Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más en vivo de nuestro resumen. Ya son las 6 y vamos con las 6 del día para que usted esté bien informado. Como siempre, al aire libre, respirando aire, aire puro. ¡Qué huele a comida! Seguramente ya los vecinos ya están preparando sus alimentos para el día de hoy, jueves 16. Y vámonos rápido con las noticias. Seguramente usted estaba dormido cuando se suscitó este hecho de un ligero temblor. Bueno, que se sintió ligeramente en algunas partes. El Sistema Estatal de Protección Civil reporta que no hay daños por las vibraciones sísmicas que se sintieron en Quintana Roo. Un temblor moderado fue percibido en Honduras, Belice y la península de Yucatán, específicamente en Cancún y Chetumal, aquí en el estado de Quintana Roo, y también en algunas partes de Villahermosa, Tabasco. El sistema de magnitud 6.3 ocurrió este jueves 16 de abril a las 2 de la mañana hora local, con epicentro localizado en el Mar Caribe, a 50 kilómetros de Javanat Bin, en Honduras, en una profundidad de 10 kilómetros. Según de acuerdo a datos recabados por las autoridades, se rescatan riesgos de tsunami. De acuerdo a los primeros reportes, fue percibido en Chetumal, en Cancún, en Belice, en Belmopan, en Colón, Puerto Cortés y la ceiba en Honduras. El sismo con epicentro en el Caribe hondureño se registró durante las primeras horas del día, de acuerdo a datos de las agencias sismológicas y reportes de usuarios en redes sociales, que subieron algunas imágenes en este ligero movimiento que se registró por la mañana. Y afortunadamente aquí en Cancún, pues creo que nadie nos sintió a esa hora del día. Y agentes de la Guardia Nacional protegen a 84 hospitales del IMSS que atienden a enfermos del COVID. Tras los últimos acontecimientos en los que personal del Instituto Hospitalario han sido agredidos por familiares de enfermos de coronavirus, se implementó que elementos de la Guardia Nacional permanezcan en las entradas de los nosocomios para resguardarlos, como es en el caso del IMSS de especialidades de la región 509. De acuerdo a la Dirección General del IMSS, a nivel nacional se estipuló que se implementará la custodia de los elementos de la Guardia Nacional para mantener la seguridad y tranquilidad de las personas que acuden al nosocomio, más aún que los contagios por COVID y sus familiares, así como los médicos que están siendo agredidos por transigencia de estas personas. Y recordar que recientemente reportamos también que incluso hay un video que se subió por parte de algunos testigos que estuvieron en el lugar que personas estaban agrediendo a médicos, exigiendo rápida atención para sus familiares. Y por eso es la insistencia, quédense casa para evitar más contagios. Estamos próximos en algunos días, en algunas horas se estarán anunciando que vamos a entrar a la segunda, a la tercera fase en México. Cabe destacar que esta medida no solo se implementó en Quintana Roo, sino en 48 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en los que se atienden a pacientes con coronavirus. Se estima que 8 mil negocios estarán cerrados a finales de abril en la zona del sur y centro del estado por la contingencia sanitaria. Aproximadamente 8 mil establecimientos estarán en cierre total en cinco municipios, tanto del centro y sur del estado a finales de abril. Por continuar con la siguiente fase de la contingencia del COVID-19, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios Turísticos en el sur del estado, Eloy Quintana Jiménez, explicó que en la primera y segunda fase que se generó por el gobierno federal, estatal y los municipios para contener el COVID-19, se tuvo un cierre de poco más de 3 mil negocios en los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Bacalar y Otompe Blanco. Consideró que no hay precedente de esta situación y donde se calcula que serían más de 8 mil unidades económicas, o sea, negocios, en dichos ayuntamientos que estarán cerrados en caso de que se extienda la cuarentena que se determine en la fase 3. Y por otra parte también, la plataforma Airbnb da a conocer alojamiento para personal de emergencia. Ante la proximidad de la entrada a la fase 3 de la pandemia por el coronavirus, dicha plataforma anunció el arranque de su programa alojamiento para personal de emergencia dirigido a doctores, enfermeras y personal sanitario que contribuye a la lucha contra la dispersión del contagio del COVID-19. Pues bien, por ellos que van a hacer esta acción a favor de este personal que está en la primera línea de batalla y que les van a otorgar pues a lo mejor una habitación para que la pasen bien y descansen en tantos momentos difíciles que han tenido para sobrellevar esta contingencia. Pocos días, a pocos días de que se celebre el 50 aniversario de Cancún, hay un elemento que ronda por el ambiente que cambiará todo. Efectivamente es la pandemia del COVID-19, así lo dijo Abelardo Vara, expresidente de la Asociación de Hoteles y presidente del Consejo de Administración de la cadena OVNI. Señaló que la situación que se vive por la pandemia cambiará las costumbres de las personas en todos los sentidos, hasta en el hecho de viajar y que va a adquirir más bienes, bienes inmuebles, inmuebles para obtener más dinero y a fin de que puedan ahorrar para cualquier otra contingencia que se presente. Así que se tiene que prevenir y voy adquiriendo más terrenos, inmuebles para que los guarde y cuando se presente esta situación de emergencia. Lo que también está resultando bastante crítico pues es la ocupación hotelera que está por los suelos en Cancún. Al registrarse el día de hoy, 3.3% en la ocupación hotelera. Así lo afirmó la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, al señalar que este jueves la ocupación en Cancún es de 3.3% y que alrededor de 134 hoteles han cerrado temporalmente sus actividades debido a la contingencia mundial que como saben pues nos tiene acaparada toda la atención en todas las noticias y pues solamente hay que estar preparados para cuando las autoridades federales anuncien la tercera fase que consiste precisamente en que los contagios pues ya son de manera directa de locales a locales. Entonces tome todas sus precauciones, cúbrase la boca, póngase guantes, no salga de su casa. En verdad es un llamado que se está haciendo de manera cordial para que usted y su familia no resulte afectados. Pues con eso terminamos nuestra transmisión amigos, las 6 y con 6 las notas del día ya está informado. Nos vemos en nuestra próxima conexión, que la pase bien, bonita tarde de jueves. Nos vemos mañanita, hasta la próxima. Saludos a todos los que se conectaron, a todos los amigos, les mando un cordial saludo. Bye.